Me quedo con esto que charlábamos fuera de aire. Si uno espera el contexto ideal, no sabemos cuándo va a llegar, Luciana. Y llega cada cosa en su momento. Yo por lo menos lo pienso así este año, deportivamente hablando, institucionalmente hablando para las mujeres en los clubes de Sunchales, es importantísima. Bienvenida a la presidencia del Club Libertad. Bueno, muchas gracias, Moni, por tus palabras. Sí, es eso, ¿no? El contexto económico asusta, preocupa, en un club tan grande como es Libertad de Sunchales, con tantas exigencias, por mucho por hacer, pareciera que, bueno, da miedo enfrentarlo en un contexto económico complejo. Pero bueno, creo que ganas no faltan, compromiso de mucha gente, de muchos papás, mamás, asociados, con ganas de ver cambiar el club, con ganas de verlo crecer. Y bueno, eso me estimuló, además de que ya venía trabajando, uno va haciendo como una construcción. Hoy tengo a mis tres hijas haciendo actividades en el club, que me comprometen, que me llevan muchas horas también de estar acá, acompañándolas. Y bueno, eso fue generando que hoy yo considere que haya sido el momento, a lo mejor, para dar este paso y de poder darle mi impronta con un equipo de trabajo con mucha gente nueva, que también se fue sumando. Así que estoy muy entusiasmada. Más allá de eso, del contexto complejo. El contexto complejo que te toca, en el que te toca asumir, por supuesto. Pero me quedo también y me remonto a esto, a decir, bueno, uno pasa mucho tiempo en la institución y eso lo lleva a quedarse aquí, a decir, bueno, es hora de trabajar, es hora de dedicarle ese tiempo en el que uno viene con los chicos, también dedicarse a la institución, una institución que tiene muchas actividades, que tiene muchos socios. Yo siempre pregunto esto, ¿de cuántos socios estamos hablando, por ejemplo, hoy de libertad? Bueno, los socios hoy están más o menos en plantel fijo, digamos unos 3.000, entre los niños y las niñas que practican alguna actividad y los adultos que acompañan o los grupos familiares. Después eso va cambiando, se va tratando de sostener en el tiempo y reforzar. También la idea es buscar estrategias para sumar a gente que por ahí fue asociada y dejó de serlo, encontrar nuevos beneficios. Yo creo que uno tiene que ir generando esa cercanía del club, no solo como usuario de algún deporte, sino yo también pensábamos en el equipo, nuevas estrategias para que la familia pase tiempo en el club, ya sea de venir a comer un asado, de venir a tomar mate, a lo mejor de generar otros espacios que utilizás en la vía pública, poder hacerlo dentro de la institución, no necesariamente viniendo a practicar a lo mejor algún deporte en especial, que es también la otra mirada más social o comunitaria que deben tener los espacios deportivos. Nosotros tenemos un club con muchas fortalezas en cuanto a subcomisiones fuertes, que trabajan en cada disciplina, que se ocupan de lo deportivo, del sostenimiento de eso, a veces con pocos recursos. Y bueno, la comisión directiva debería apuntalar ese acompañamiento, digamos, con las subcomisiones y pensar en algunas cuestiones más de mantenimiento de edilicio, que hoy son muy necesarias. De hecho, la realidad nos interpeló con todo esto de la situación del estadio, que ahí salimos a reinventarnos, a generar la estrategia del metro cuadrado, donde le pedimos a los socios también que sean parte de esta movida para hacer esta obra. Y bueno, y pensar otras estrategias, se nos viene ya la temporada de pileta, que es una temporada, un eje fuerte del club. Así que bueno, estamos justo activando ya para ver qué podemos hacer, para qué renovaciones le podemos dar al sector, para la temporada que ya se nos viene. Luciana, hoy a la mañana cuando llegaba el gobernador Perotti, que venía aquí al club, hacía su acto, también te mencionaba, pero me imagino que antes del hecho de que te hubieran mencionado, también le habrás acercado algún pedido. Sí, por supuesto. Lo agarramos ahí en la entrada, pidiéndole por esto que ya veníamos trabajando y hablando también con Alcides Calvo, de algún aporte que pueda hacernos la provincia para el arreglo del techo. La verdad que el gobernador nos acompañó mucho porque también nos dio un aporte a los dos clubes a principio de año, que en nuestro caso se utilizó para Lomas del Sur, para toda la cuestión de iluminación y demás de allá, de aquel sector. Pero bueno, en este momento tenemos esta urgencia y bueno, pedíamos también ese acompañamiento. Y ahí fue que charlamos también sobre esta cuestión de la renovación de autoridades y de que las mujeres tomábamos el rol protagónico en ambos clubes, que para ahí eso es novedoso. Consultarte porque en este momento el Hípico de Libertad tiene un comodato que incluye al municipio local, esto es hasta enero, si mal no recuerdo. Me imagino que ya pensarás en alguna actividad para hacer allí. Sí, hay ideas ahí para refuncionalizar ese sector, para aprovecharlo. Es un lugar neurálgico también de nuestra ciudad. Y bueno, las prioridades fueron marcando que las disciplinas deportivas, sobre todo, se fueran dando en otros sectores y ya no ahí. Y bueno, hay que pensar algunas ideas para darle otro desarrollo a ese sector. Felicitaciones, éxitos y nos estaremos encontrando en alguna que otra actividad y recorriendo las instalaciones, por supuesto. Bueno, muchas gracias, gracias por los buenos deseos y bueno, así será.